Bien, como les comentábamos, estamos con Javier Abugataz, ex viceministro de Economía, y con Hernán Chaparro, gerente general de la consultora GFK. Con ellos vamos a conversar sobre las instituciones en el Perú. Javier, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. Quisiera darte algunas cifras del índice de competitividad global para ponernos un poco sobre el tema. En general, en instituciones estamos en el puesto 105 sobre 144 países. Pero, en las que podríamos considerar más importantes, derechos de propiedad, puesto 98, confianza en los políticos, 127, independencia judicial, 125, pesos regulatorios, 128, eficiencia del sistema legal para resolver disputas, 118, costo del crimen y la violencia para las empresas, 125, bueno, la ética de las empresas, 93, y aparecemos en la fuerza de la protección al inversionista en el puesto 17. Me imagino que eso debe ser por los acuerdos que tenemos firmados, TLCs, ¿no? ¿Cuál es tu opinión a primera cara de esta situación? Sí, yo creo que hay un primer reflejo de nuestros problemas de, digo, de poderes, ¿no es cierto? Poder ejecutivo, el poder judicial, lo regulatorio, que creo que en el Perú todavía nos falta entenderlo mucho y aplicarlo, ¿no es cierto?, para que tengamos regulación correcta. Y todo eso da una señal del enorme esfuerzo que tenemos que hacer en las instituciones. Ahora, cuando acá en el Perú hablamos de instituciones, la gente tiende a creer que estamos hablando del Estado. Y no es solo el Estado, acá estamos hablando de, bueno, parte del órgano del Estado, pero no necesariamente del gobierno, ¿no? El poder judicial, por ejemplo, es un contrapeso al poder ejecutivo. Están los costos del crimen, que tiene que ver justamente con cómo se administra la justicia. Está la forma como las empresas se manejan éticamente, el puesto 93. ¿Cómo definirías tú instituciones para que nuestros televidentes tengan un concepto un poco más claro de a qué nos referimos cuando hablamos de instituciones? La institución es la capacidad sostenida de hacer algo y hacerlo bien, y eso vale para la sociedad y vale para el Estado, ¿no es cierto? Y ese reflejo, entonces, en los poderes, pero también de los ciudadanos. Este tema de las empresas y su ética, por ejemplo, creo que es un tema importante. Y después los propios ciudadanos generando mejores partidos políticos, por ejemplo, son capacidades, entonces, en las personas. Lo que algunas personas llaman la... Y eso es lo difícil, es la capacidad humana aplicada. La fibra social, la infraestructura. La infraestructura social, como la llaman también, ¿no? Que es dificilísima, ¿no es cierto? Y creo que es una de las cosas, y con las características culturales de Perú, yo creo que ese es uno de los temas a los cuales deberíamos prestarle enorme atención. Correcto. ¿Cuál es la relación entre instituciones y crecimiento económico? Sabemos que es de las variables que mayor impacto tienen, pero uno creería que la infraestructura, que la educación tienen un mayor impacto. La mayoría de estudios sostienen que las instituciones tienen un impacto mucho mayor. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo explicaríamos esta relación tan importante que hay en este... Es que yo creo que para sostener buena calidad, por ejemplo, de infraestructura, de educación, tú necesitas instituciones. Y no es algo que ocurre transitoriamente o cuando tienen muchos recursos y parece que está todo bien. La sostenibilidad de la calidad de servicios y la competitividad de largo plazo va a estar basada en las personas y en las capacidades institucionales en el sentido amplio de la palabra. Claro, porque las instituciones no solamente son edificios, son también reglas de comportamiento. Entonces, por ejemplo, la resolución de disputas, de diferencias en el Poder Judicial, el respeto a los derechos de propiedad, generan esa mayor o menor confianza en inversión. Son todas las reglas, yo diría, las formales y las informales. Lo malo que en Perú tenemos de las informales, hay un deterioro grande. Y se forma tanto por reglas formales e informales, diríamos. Lo que pasa es que en el Perú tenemos que prestarle mucha atención a qué estamos entendiendo por las reglas o cuáles son las reglas. Y eso pasa, yo creo, tanto en el lado de la sociedad, otra vez, como en el Estado. ¿Y esa debilidad institucional, tú dirías que es crónica o dirías que es algo que ocurre después de algún periodo específico? Yo creo que ya estamos detectando que es crónica, lamentablemente, ¿no es cierto? Entonces, hay épocas en que empeora y épocas en que mejora. Acaba de salir este libro de Quiró sobre corrupción, ya lo analiza desde 1700. Y entonces nos está mostrando que hay ciertas formas de comportamiento que tenemos, ¿no es cierto? Que justamente van contra lo institucional, por intereses muy particulares, digamos. Y creo que eso es algo que deberíamos aprender también. ¿Están correlacionadas con los ciclos económicos o no necesariamente? Hay una cierta asociación, parece, en el texto este que está interesante. Más por la parte histórica, yo creo que ponerle números resulta más difícil. Pero en la historia, en los intentos por organizar la producción bien. Hay una historia ahí en Huancabelica, cuando Huancabelica era el centro de producción de minerales, pero la corrupción interna, ¿no es cierto?, que hacía que no se produzca bien, no era sostenible. Y vino un señor, en este caso todavía era en la época de la colonia, y trató de organizarlo y por supuesto lo sacaron del Virrey, lo sacó muy rápido del Perú, porque parece que no les convenía la organización. Entonces, de repente hay algo que va, que nos viene de antiguo, yo creo, lamentablemente. Me has hecho acordar también un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo sobre instituciones y conflictividad social. Y había una relación muy fuerte entre la baja calidad de las instituciones y la alta conflictividad. Aparentemente la ausencia, sobre todo de partidos políticos, hacían que todas las protestas y los desencuentros se canalicen, no a través de vías institucionales, sino por vías, como tú has dicho, no institucionales, que marriantas, etc. A nivel regional, Perú no es el único país que tiene esta situación. No, yo creo que toda Latinoamérica, por supuesto, está pasando por el tema. Yo regresaría al tema de ciudadanía, qué significa la ciudadanía para nosotros, y cómo esa ciudadanía después encuentra o no encuentra canales. Los partidos políticos ojalá deberían ser buenos canales, pero también hay la vigilancia ciudadana, yo creo que el ejercicio ciudadano de derechos y deberes fuerte, yo creo que nos puede ayudar a ir poniendo, es a veces una de las pocas esperanzas, porque en verdad no ves que las instituciones del lado público estén caminando como deben. Entonces, exigirle al Estado que haga lo que tiene que hacer y que no haga lo que no tiene que hacer. ¿Por qué civil a través de qué instituciones puede velar por ese... Yo creo que tenemos muchísimas, tenemos todas las conocidas, digamos, gremios y formas empresariales, pero también después de la salida de Fugimores se crearon algunas cosas, digamos, ¿no? No es que esté perfecto, pero, digamos, espacios de encuentro, como el Acuerdo Nacional... La prensa. La prensa. No, por eso, la prensa siempre está ahí, digamos. Se está refiriendo a quizá algunos otros, aparte de los conocidos como la prensa o gremios, ¿no? O las mesas de concertación, por ejemplo, para la lucha contra la pobreza que se crearon en el 2001, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ser presidente de estas mesas un año y realmente tener en el espacio gente de sociedad y de Estado, pero en los de sociedad, reflejar a la sociedad también resulta difícil. Estaba la CONFIEP, estaba la CGTP, discutían, ¿no es cierto? Pero en algunos puntos puedes empezar a ponerte de acuerdo. Esos serían los puntos de acuerdo mínimo como sociedad. Entonces, sí, esta cosa la queremos todos, ¿no es cierto? ¿Y era difícil llegar a acuerdos en tu experiencia cuando eras viceministro? Cuando estabas ahí viendo efectivamente cómo se manejaban las cosas desde el gobierno, pero tratando de tender puentes. ¿Era complicado llegar a acuerdos? Yo creo que requiere escuchar, que ese es un tema serio, y tener un tiempo adicional para consultar las cosas. Yo creo que no necesitas una ley para consultar. Podríamos hacer consultas amplias, ¿no? La primera vez que fui viceministro de Economía fue una época muy complicada. Y en verdad consultamos incluso las medidas económicas que se iban a tomar. Y las consultamos con los empresarios, las consultamos con los trabajadores. Y claro, es una actitud para una consulta más abierta, pero sabiendo cuáles son tus obligaciones con claridad. Una actitud que, por lo que tú me explicas, empieza más en el gobierno, ¿no? Yo creo que el gobierno, es decir, el Estado debería ser, nosotros son funciones de Estado, tiene la obligación de cumplir con sus mandatos fundamentales. Entonces, eso de la búsqueda del bien público y tratar de mantenerse en lo que tiene que hacer por el bien público y no en otras cosas, sería un paso inicial. Y lo que sí creo que se requiere es intercambiar opiniones, escuchar y buscar las mejores soluciones. Claro, nunca puede ser técnicamente perfecto, va a ser un tema técnico-político siempre, pero escuchar yo creo que es una de las cosas que más nos falta en general. Bien, vamos a hacer nosotros nuestra primera pausa. Estamos conversando con Javier Bogotá, se va a unir pronto Hernán Chaparro. Estamos hablando sobre la calidad de las instituciones en el Perú. Una pausa y regresamos.